El Magisterio de la Iglesia sitúa la raíz de los derechos del hombre en la dignidad de toda vida humana. Dignidad otorgada por Dios, que asumió nuestra naturaleza y la redimió. La dignidad de la persona humana, su propio ser, exige para su desarrollo, su conveniente desarrollo y total desarrollo físico y espiritual, que se les reconozca esos derechos, pero que se les reconozca. Es decir, que la persona viene ya con esa serie de derechos. No deben ser una concesión del Estado, como ocurre en los sistemas positivistas que ha ocurrido con frecuencia, que son los Estados los que en cada caso, en cada momento, te conceden derechos o te los quitan. No, el derecho existe antes y el Estado se limita a reconocerlo y a regularlo. Los derechos inalienables de la persona no se crean ni se inventan, se reconocen. A menudo ese reconocimiento ha exigido lucha. Ha sido fruto del esfuerzo idealista de algunas minorías. Así se logró la abolición de la esclavitud o el reconocimiento de los derechos de los trabajadores o la igualdad de la mujer. Yo creo que ha habido un progreso, pero ese progreso se ha hecho a partir de las aportaciones, sin ninguna duda, por parte del cristianismo. Algunos han ido añadiendo derechos humanos de segunda y tercera generación. A esos podrían seguir otros, según el gusto de las ideologías o los intereses de grupos de presión. Si no se parte del bien objetivo de la naturaleza humana, algunos de esos presuntos derechos podrían incluso violar su propia dignidad. Lo famosos.